Lo siento, señor, no puede pasar. Ah, no, soy David, el novio de la oficial Ramírez. Está a cargo del operativo. Le traigo su lunch. Tenemos un 33-12, no deje pasar a nadie. Crésteme tantito. Amori, Amori, traigo tu lunch. Se va a enfriar, Amori. Repito, no deje pasar a nadie. Su teniente... es harina.